Siempre hemos hablado, siempre hemos reflexionado sobre la enorme posibilidad que la música nos da para viajar por el universo, para viajar por otras culturas, para conocer otros lugares, otras sensaciones, otros colores, otras lenguas, otros ritmos, otras épocas. Y siempre hemos buscado también que nuestras niñas y niños, nosotros como educadores también, pues les enseñemos, les mostremos este camino maravilloso que hace del sonido un puente, un puente hacia el color, hacia la visión, hacia la palabra, hacia la poesía. Y es por eso que hemos pedido el apoyo del Instituto de Cultura de Baja California, hoy Secretaría de Cultura de Baja California, para tener a una invitada, una artista del análisis, una artista de la visión, una artista de la comprensión de lo que es el arte visual. Ella se llama Olga Margarita Dávila, tengo el gusto de conocerla desde hace casi 30 años, allá en Tijuana, los que sean de Tijuana nos veíamos mucho en el lugar del nopal, hace ya 30 años pudimos compartir y conversar mucho, pero ella tiene una larguísima trayectoria, no solo en la expresión visual, en el análisis, en la teoría, también ha hecho performance, teatro, es decir, todas aquellas cosas que rodean la imagen, que rodean la palabra, que rodean lo visual. Pero fundamentalmente, en los últimos 25 años, ha trabajado justamente como curadora. Una curadora es aquella persona que, antes de cualquier exhibición, uno va a un museo y ves la exposición, ves los cuadros, pero detrás de esta puesta, voy a decirle, en escena del arte pictórico, hay un análisis profundísimo de qué obras son las que hay que llevar. Cómo hay que colocarlas, cómo hay que iluminarlas, cómo hay que presentarlas para que el discurso del arte visual tenga un gran sentido. Y Olga Margarita Dávila es una gran curadora que ha hecho más de 170 exposiciones en México, en diversas ciudades, en el extranjero, por supuesto, también, que ha trabajado con muchísimos artistas contemporáneos, que conoce a profundidad lo que es el arte visual. Además, tiene una gran relación con lo que son las culturas populares, con lo que son las culturas tradicionales. Y pues es un placer poder invitarla a que nos hable de esto, que es la música suena, la música se ve y el arte pictórico suena también. Bueno, pues con ustedes, Olga Margarita Dávila, por favor, bienvenida. Hola, maestra, maestra, bienvenida. Dale voz. ¿No te escuchamos? Listo. Ahí estás. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todas y a todos y a todos los que estén hoy conectados en la múltiple oferta en Internet que ahora la cultura nos conecta. Es un placer enorme estar, pues, en esta tardecita yo en Tijuana, ustedes en donde están, ¿verdad? Tú en la Ciudad de México. Y jugar un poco, y para mí jugar implica estar en afecto de ida y vuelta, ¿no? Y entendí que querías que comentáramos que se dieran posibilidades de enunciar la música desde otro lenguaje. Y nos dimos a la tarea de, y cuando digo nos dimos, fue que Eduardo me pasó como su curaduría. Porque para mí, lo que ustedes están ensayando, produciendo, practicando, no sé, que no tengo los términos adecuados para referirme a las producciones que ustedes hacen. Entonces, pues eso, me pasó lo que están trabajando, ¿no? Están trabajando. ¿Qué están trabajando? Ayúdame, me acuerdo. Yo no. Claro que me acuerdo, pero quiero que se rían, ¿no? Cuéntame, me dijiste que era Beethoven, si quieres poner la primera, Joaquín. Eso, ¿no? Me dijiste que estaban, a ver, ¿qué estaban haciendo, Eduardo? En efecto, estamos en un gran proyecto que se llama Madre Tierra. Madre Tierra, para los que no están en las orquestas comunitarias, es un proyecto que vamos a hacer incluso de interdisciplina con colectivos de circo. Pero se trata de pasajes de dos de las grandes obras de Beethoven. Es la sexta sinfonía, la sinfonía pastoral, un fragmento del primer movimiento, y luego fragmentos de la novena de Beethoven con los textos de Schiller, el famosísimo Canto a la Alegría, pero es la conexión justamente del ser humano, la naturaleza, la libertad de la justicia. Esa es esta idea. Y por otra parte, se van a montar cinco canciones infantiles de Silvestre Revueltas con textos de Gran García López. A los que no conocen, stop, stop, porque si no les vas a espolear la presentación, querido. Muy bien, muy bien. Entonces, quedemos ahí con Beethoven. Exacto, nos quedamos en Madre Tierra y Beethoven. Y entonces me dice, bueno, pues ese es su guión, ¿no? Su guión es Madre Tierra, Beethoven, y lo que ya les dijo de las canciones y otras. Y entonces yo me puse a la tarea de cotorrear la esencia que entiendo o que aprecié que Eduardo quiere transmitirles en visualidad. Entonces, si nos ayudas con la primera, Joaquín, por favor. Con la primera imagen de la presentación. Que, pues obviamente, pues si estamos hablando de Beethoven, pues estamos hablando de un señorón, ¿verdad? Que no voy a hablar de Beethoven porque, pues yo no sé de Beethoven. Yo lo que sé es Josep Kahr Stiegle, que es un pintor, un artista alemán, que retrató en su momento a Beethoven. ¿Qué implica lo que estamos viendo, no? Estamos viendo como, pues una presencia muy fuerte de la cabeza, pero es una cabeza con el pelo alborotado. O sea, eso quiere decir, porque podrán encontrar otros retratos mucho más de otros personajes que tienen el pelo, mucho más peinado, más alaciado. Y esto implica que hay un temperamento. Entonces, así como ustedes tienen, ¿cómo se llaman? ¿Son tonos o qué son, Eduardo? O sea, cuando le das como matiz a una nota. Así es. Son matices, sí, que pueden depender de la densidad del sonido, pueden depender de la cantidad de sonido también, del color que se esté buscando. Matices se le llaman. Igualito, hay un matiz en el rostro de este Josep Carl Stiegle, que es un retrato de Beethoven. Y es importante como hablar un poco de la época, aunque para apreciar, vemos que Beethoven estaba guapísimo, ¿no? Bueno, a mí me lo parece. O sea, además de que tenía una mirada súper penetrante y que además toma la postura y la pose como de que alguien le está entrando, ¿no? O sea, es alguien en tron porque pone primero la intención, ¿no? Se le nota en cómo tiene el cuerpo. Y, bueno, tiene la barba partida y rojo y blanco y azul. En un momentito adelante vamos a hablar de la libertad guiando al pueblo, que tenía que ver con lo que buscaban, ¿verdad? Con el cambio del clasicismo al romanticismo. ¿Cómo le llama? ¿También se llama romanticismo en música? Exactamente. Es la época de Haydn y Mozart. Beethoven es el rompeaguas. Es el último de los clásicos y el primero de los románticos. Exactamente así se le denomina. Entonces, el romanticismo en pintura, en artes visuales y plásticas, que se le llama el Strömdrang, que es Pasión y Sentimiento, la que sigue, por favor. Y era la muerte de entrar, dejar el racionalismo para entrar al espíritu libre, ¿no? Creo que también ustedes, como músicos, pues llevan una serie de cánones y de técnicas exactamente igual que un pintor o pintora, como es el caso de Constance Mayer. Esta pieza que estamos viendo de 1819, la anterior es similar. Y aquí ese clasicismo del que Beethoven quería salir o entrar a otra dimensión, en pintura también la había, y cuando hablamos de clasicismo hablamos de figuras, a la usanza griega, a la usanza romana, donde está controlado. Se llama el sueño de la felicidad. La pieza, ¿y qué vemos? Vemos una barca en unas aguas muy apacibles, en una, pues como atardecer, digo anochecer, o entrando, a lo mejor es la luna, que pues a la felicidad que es la que está. O sea, la felicidad vista desde el clasicismo era una señora en una barca acostada, ¿no? Entonces, pero eso es demasiado racional, ¿no? La que podemos ver la que sigue y vamos a encontrar otro tipo de temperamento, ¿no? Esta pieza que es una de las piezas, ¿cuál es la pieza del romanticismo en música, Eduardo? No, hay muchísimas, pero digamos que lo que inicia el romanticismo sinfónico es la tercera sinfonía, que es de la primera década de 1800 y se le dice que es la primera sinfonía romántica. Más adelante, pues en esa época, en los años 18, ya empezaba a abilumbrarse Schubert, ya se anunciaba el trabajo de Mendelssohn, de Paganini, de Liszt, que eran muy jóvenes en esa época, pero que ya es justamente este cambio de concepción total y absoluta, ¿no? Y una cosa bien interesante, maestra, cómo vemos que el cuadro anterior, que es que tiene un concepto clásico, es un pintor... Queremos regresar, Joaquín, por favor, para que el comentario tenga imagen, ¿no? Ah, perdón, Eduardo. Pero fíjense que me parece bien interesante que 1819, un año después de la pintura siguiente, y ese Constance Mayer sigue todavía instalado en la estética del siglo XVIII, ¿no? A veces uno piensa que los límites entre las épocas son absolutos, ¿no? O sea, tal año se acabó el clasicismo, ¿no? Y son contemporáneos estos dos, y sin embargo su estética es absolutamente diferente, ¿no? Es otra concepción. Claro, aquí también hay que anotar, Eduardo, que Constance Mayer, pues es de género femenino, y que a propósito de dar a conocer otros trabajos, porque si hablas de romanticismo, y así en la cumbre del romanticismo es Caspar David Friedrich, ¿no? Que es la pieza que ahorita vamos a ver, que acabamos de mover. Pero Constance Mayer era una pintora, como muchísimas pintoras, que en esa medida de que, ¡ay, es que las pintoras no figuraban en el siglo XIX! No, había, no sé, 70 así sólidas pintoras. Lo que pasa es que la academia no las dejaba exponer, y tenían un corte sesgado ante la contemporaneidad. Entonces, en esa medida, la batuta, el literario, la llevaban los alemanes con este señor. ¿Y qué es lo que vemos a Vander sobre un mar de nubes? Vemos una persona que está en la orilla, en el límite de un precipicio, en algo que podría ser que va a brincar, podría ser que no, pero está en la orilla de algo que no puedes ver, que no puedes totalmente ser tangible, porque es un mar de nubes. Entonces, es una naturaleza que es desafiante, porque no es tan limitada como en la anterior. La anterior veíamos perfectamente, y ahorita la que sigue, si quieres poner la que sigue, por favor. Al ver la que sigue, es la misma época, y hay el mismo sentido emocional dentro de la obra, es decir, esta es de Luis Josephine Sarazan de Belmont, que es una pieza que está en la National Gallery de Washington, y que es en 1824, estamos en el mismo tiempo, pero es una naturaleza, no vemos que se está convulsionando, pero sí vemos que al pastorcito se le anda, se le fue, que es lo que está en medio, ¿no? Se le fue la borreguita y la borreguita está a punto de matarse, ¿no? O sea, ese es el mismo límite que plantea Caspar David Friedrich, pero que lo plantea desde una condición pictórica, emocional, distinto, que seguramente debe de haber piezas muy similares en ese sentido de, es el mismo lugar, pero desde otro lado. No sé cómo expresarlo en música, cómo crece en la música. Y el centro es el ser humano también, ¿no? De alguna manera, al ver el clasicismo, por lo menos. En música no, en música sí hay muchos centros, el ser humano, las cuestiones expresivas, pero es el riesgo, en este caso, es del ser humano ante la naturaleza, que en el clasicismo es más la interacción entre los seres humanos, la historia, el mito, la leyenda, un poco cambia aquí, ¿no? Aquí hay la soledad del ser humano en el mundo y con este castillo medio en ruinas arriba, ¿no? Algo de mágico tiene, algo de misterioso, ¿no? Cosa que en el clasicismo no se da y que en el romanticismo surge fuertemente, ¿no? Claro, ahora en ese sentido vamos a ir viendo en la serie de imágenes que sí es como, es un espectro súper amplio. Esto podríamos nombrarlo como un academicismo, es decir, la representación de la realidad como la entendemos que vemos, porque quién sabe si sea así, pero esa es otra historia, ¿no? O sea, es decir, hay un realismo, o sea, ahí ves una borreguita, ves un castillo, ves una construcción, ves unas nubes, ves profundidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en la que sigue, que también vemos lo mismo y que con la misma técnica puedes decir cosas muy distintas. Que seguramente también pasa en la música, ¿no? Que aquí ya estamos en otra dimensión. También es la misma artista, mujer, 1826, pero aquí sí ya la naturaleza nos está planteando su gran fuerza. Arriba vemos una construcción clásica, es decir, ya dejamos atrás lo clásico y se viene este torrente, este ímpetu de la naturaleza que nos va a permitir buscar otros espacios, pensar en otras dimensiones, es un poco como lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, llegamos a un límite de una condición y vamos a otra, lo que estamos viviendo como sociedad pandalizada, ¿no? Entonces, y se tratan de esos que yo estoy muy estimulada por esto, a pesar de la condición tan compleja, porque es un momento de cambios, de paradigmas a diestra y siniestra. Eso quiere decir que es como estos momentos que estamos viviendo. ¿Qué ves, Eduardo? No, no, totalmente de acuerdo contigo. Es una relación distinta, es el poder de la naturaleza, de lo cual la naturaleza es uno de los elementos fundamentales, uno de los temas, de las temáticas muy importantes del romanticismo, ¿sí? Muy importantes del romanticismo, pero ya no es la figura, es la naturaleza como personaje, no es la contemplación de la naturaleza, en todo caso, por el ser humano, sino es la naturaleza y con todo su poder y toda su fuerza, ¿no? Eso se manifiesta, por supuesto, desde la Sexta Sinfonía, de Beethoven de una manera extraordinaria totalmente, como nunca se había visto en la historia de la música, y se ve en muchísimas obras del romanticismo donde este aspecto de lo natural, lo natural mágico también, cobra un valor enorme, ¿no? Y una vez más, en la naturaleza y el ser humano ante estas fuerzas, creo que es un aspecto muy importante de la época de Beethoven también, ¿no? Este... De lo que se trata un poco, creo, entiendo, es de que enriquezcamos todos, y todas y todes, enriquezcamos nuestro sentir ante ese momento de interpretar o de presentar esa música a través de toda mi entidad, que soy un niño que canta o soy un maestro o soy una persona que va a hacer algún tipo de performance en el momento. Es decir, en el momento en que nos invadimos de todos estos, de contemplaciones, sentidos, y que le damos, y estamos pensando en pintura y viendo pintura, y ustedes conectando, eso es lo que se trata, enriquecer un vocabulario, senso emocional, intelectual, para que aquello que van a interpretar o a poner en escena, en música, pues salga, pues mucho más colorido, o sea, valga el punto, la que sigue por futuro. Claro, y esto, esta obra, es un año antes de la muerte de Beethoven y dos años después de que Beethoven escribiera su novena sinfonía, para que nos ubiquemos. Ahora cuando, exacto, cuando hablamos de dos años, es como si fuera, este, dos whatsapps, ¿no? O sea, es decir, el sentido del tiempo y de cómo se conectaban las cosas, o sea, seguramente, para Luis, es probable que haya sido nuevísimo, o sea, que haya escuchado el día anterior que consiguió esto, la pieza de Beethoven, ¿me explico? Porque los, pues el proceso de comunicación era de otra manera y que implicaba un tiempo más alongado, ¿no? Por supuesto. Gracias. La que sigue, por favor. Bien, en esos parámetros, mira esta naturaleza, miremos, perdón. Ahora, creo que cualquiera puede hacer comentarios también, si nos dejan, porque se trata como de estar todos los que estamos en la conferencia participando, ¿no? ¿Por whatsapp quieres que nos manden? O aquí mismo pueden ellos escribir, o no sé si no les den permiso de en el chat escribir, no sé. No, si por qué. Pero si no, que le escriban a alguien del equipo y cualquier duda y nos las hagan saber, ¿no? Sí. ¿Te parece? Ok. Para que sea un poquito más interactiva y tengamos más feedback y si tienen dudas y comentarios, pues no esperarnos hasta el final. ¿Cómo ves? Yo siempre lo hago hasta el final, pero ya me regañaste, así que no importa. Como tú quieras, tú eres la jefa acá. Sí, a regañar. Bueno, no regaño, sino soy un poquito más performática, contemporánea. Bueno, como usted diga, maestro. No, está muy bien. Aquí está el chat y si alguien quiere prender su micrófono, lo puede prender y hacer cualquier tipo de pregunta. Padrísimo. Maravilloso. Maravilloso. Ok, aquí, ¿qué tal con esta? Hablando de esa naturaleza, abajo, el valle, súper calmado y arriba, se te fue tu audio, maestra, maestra, perdón, tu audio se te fue. Ah, se apagó solo porque ni lo toqué. Disculpen, ¿desde dónde me perdí? ¿De quién es el señor? Es estadounidense y que qué maravilla de pieza que nos plantea un valle muy apacible con una, de hecho, si se fijan, hay esa luz amarilla que es así como ese instante bellísima de una tarde y atrásito de eso está la tormenta y un revuelto, revuelto, muy, exacto, se mira imponente, dice Adrián, exacto, Adrián happy, qué bonito. Y que en el ciclo sinfónico, en el ciclo sinfónico betloveniano, ahí está, o sea, si ustedes ven esta pintura y ahora imagínense la novena, y específicamente el segundo y tercer movimientos, el esquerzo con esta marcha o el primer movimiento que es profundamente dramático, que es una batalla, que es una lucha, que tiene muchísima oscuridad también y lo ves en esas nubes que se levantan, que anuncian una tormenta y por otra parte este valle con esta iluminación increíble, hay una narrativa, tú me corregirás maestra, hay una narrativa de sucesos y de estados anímicos, yo aquí esta obra le llamaría, que es una obra pictórico sinfónico, cosa que no existe, pero se me acaba de ocurrir el término. Pero podríamos empezar a pensar en hacer eso en vivo, imagínate. Esos elementos diversos de movimiento que en el ciclo sinfónico, en la forma sonata para todos aquellos que son músicos, pues está presente, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de esta emoción o de este cúmulo de emociones contempladas en este momento, en un instante pictórico, pero que también, a veces maestra, yo te pregunto, decimos, es que la pintura está estática, ¿qué nos puedes decir del movimiento de la pintura y también del tiempo que transcurre en términos de la percepción de lo que te gastas de tiempo? Porque es claro que la música transcurre en el tiempo, ¿correcto? Es muy sencillo, ¿no? Cinco minutos, siete minutos, un cuadro te puedes quedar mirándolo treinta segundos o dos horas. ¿Cuál es tu tu percepción en términos de esto, del tiempo y la pintura? ¿Cómo transcurre el tiempo en la pintura y cómo transcurre el movimiento en la pintura? Sí, así como lo acabas de comentar, ustedes tienen un rigor para enunciar un sentimiento o para comunicar una narrativa, ¿no? en una sinfonía o en una pieza. En el caso de las obras pictóricas académicas para seres occidentales, aquí se entra por el cuadro por el primer plano. El primer plano, si pones el cursor en la parte negra del lado derecho, en los primeros arbolitos estos oscuros, ahí nos va a decir que el cuadro finalmente es un cuadro oscuro aunque haya luz. O sea, y si te fijas, hay una diagonal que nos va a llevar al centro y la composición de la pieza, exacto, es ahí, ahí, o sea, esa entrada porque nos está poniendo algo en primer plano y para eso es el tiempo en la pintura tiene que ver con la lectura y la lectura tiene que ver con la composición y la composición tiene que ver con la perspectiva. Estoy hablando en el caso de lo académico occidental y después viene la temperatura, la paleta de la pieza que en este caso es una, es muy interesante, es una temperatura tibia, fría, caliente, ¿no? Porque, o sea, empezamos por la oscuridad como en la entrada pero luego viene como la tibieza del verde, del valle y luego lo dorado, o sea, una cosa súper cálida que es el amarillo y junto a la amarilla, o sea, es decir, la música romántica diría yo, la pintura romántica es de altos contrastes, ¿no? De estar en el, en este, en esta placidez amarilla junto al negro, ¿no? Pero a la vez, si se fijan, es muy, o sea, entras por la oscuridad pero si le seguimos con la línea como le estabas haciendo, Joaquín, vamos a ir a dar más, dar más hasta el fondo a ese azul y ese azul quiere decir que hay claridad al final, que no es el mismo azul de la derecha arriba, que es, ahí, exacto, que es un azul más ultra, o sea, que viene formándose, hay tonos, ¿no? Pero finalmente vamos a pasar por un valle quieto, por mucha luz, luego una gran tempestad donde cielo y tierra va a ser oscuro para, en ese sentido, para terminar en una visualidad de azul claro que implica el tono de mucha luz. Sí. Déjame, prestarme hacer una comparación mecánica de alguna manera, mecánica en el sentido de que simplemente se me ocurre en este momento, pero imagínense todos que esto, esta oscuridad, esta no claridad, ¿no? Fuera también el primer movimiento de esta obra. Y como la montaña está maravillosa, es el cuarto movimiento de la novena, con esta claridad, esta luz impresionante, ¿no? A través de este esquerzo que viene todo para acá y esta placidez increíble que es el tercer movimiento de la sinfonía. O sea, estos grandes contrastes donde un cuadro como este puedes pasarte en serio, 50 minutos viéndolo, contemplándolo, tiene una temperatura, como tú bien lo dices, general, pero está tan lleno de detalles que te pueden llevar en un viaje, ¿no? A veces nos acostumbramos por la falta de tiempo a ver la impresión general nada más del cuadro y vamos al siguiente cuadro de la exposición. Pero estas obras, me imagino que es de gran formato también, ¿verdad? Este cuadro de Albert Bierstadt. 60 por 80, aproximadamente. No, no lo conozco, no lo he visto en vivo, pero vi varias, vi en otras tomas donde se veía en un museo y aproximadamente. Ahora, comentabas tú que la entrada es una oscuridad, ¿no? Efectivamente, pero es una oscuridad definida, porque alcanzamos a ver el perfil de los arbustos o de los árboles muy claramente, o sea, no estamos yendo a ciegas como alguien comentaba Goya, ¿no? Iba a poner cosas de Goya, pero dije, no, ya nos vamos a meter en Goya y nunca vamos a terminar, que es otro y con muchísimo gusto porque a mí me encanta charlar con alguien como tú de estas cosas porque a ti se te ocurren y a mí también otros modos de ver que eso es el enriquecimiento, pero Goya y sus oscuridades son muy diferentes, o sea, tiene, o Rembrandt, en Rembrandt no hay definición como hay aquí, pues es una naturaleza definida, es una naturaleza controlada porque terminamos de casi ver las hojitas, ¿no? Pero ya nos detuvimos demasiado en este señor en las montañas rocayosas, ¿qué te parece si pasamos a la que sí? Por favor. Gracias. Pues eso, porque ya hablamos de las temperaturas, de las formas de ver un poco esta pieza que es el emblema del romanticismo francés, la libertad guiando al pueblo y que es pues el espíritu de la época expandido, ¿no? Así como decías tú de la búsqueda de la libertad del romanticismo, en este caso tiene pues un corte muy político, ¿no? Y que es parte de la conciencia francesa. Y si se acuerdan cómo estaba Beethoven, ¿verdad? Con los colores que trae la bandera de la libertad. Entonces, y que aquí es alucinante la composición, el detalle, la, pero es una libertad que no tiene miramientos ante su naturaleza, ¿no? o sea, y que es provocadora, es, es un, es un, es un, es como entre un ser mítico y no, ¿verdad? Pero la libertad antes no se había puesto sin ropa y aquí es de las primeras y vemos una cosa muy particular que es el niño del lado derecho y el señor, o sea, es decir, y los tirados, las clases sociales, o sea, a esta, a este levantamiento de la toma de la Bastille, él entró todo mundo, niños, jóvenes, grandes, gente de más dinero, de menos dinero, o sea, el asunto de las clases se buscaba de otra forma y aquí también, bueno, es de los, de las reproducciones, pues, yo la veo muy bien en los tonos, quién sabe, cada quien como tenga calibrado su, pero es muy cercano a, a, a esta condición y es una imagen emblemática de la libertad, pero con esta condición finalmente, sí, transmite empoderamiento de acuerdo, de acuerdo, es, es esta fuerza y ha sido una imagen emblemática para todo el mundo occidental y la han reproducido de muchas maneras y es como me interesa también que hablemos de las posibilidades de la libertad, ¿no? Porque esta es una libertad política finalmente, es una libertad muy pensada, muy racional, es un, porque, ¿cómo está pintada? Está pintada con exquisites y determinación, además de toda una narrativa muy particular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por su cabeza, maestro? No, nada más estoy pensando en la relación entre esto, el romanticismo de Schiller, que es el poeta, el poeta de todo lo que es el canto del cuarto movimiento de la primera sinfonía de Beethoven, en este sentido romántico de la unidad de los pueblos, hay alguna relación, este cuadro se pinta después de la muerte de Beethoven, pero Beethoven al mismo tiempo conceptualmente es un gran romántico también, también desde el punto de vista ideológico, en aras de la justicia y hay toda esta teoría, hay dos maneras de ver la novena de Beethoven, el canto de la alegría, qué lindo, seamos alegres y el otro que es que la alegría se consiga a partir de la unidad, de la justicia, de la libertad misma, y que eso es lo que produce el conocimiento mismo, alegría hija del elicio, tiene que ver con toda esa sensación, no sé cómo tú lo sientes, porque al mismo tiempo aquí hay también fuerzas contradictorias, contrastantes, los cadáveres al frente, en esta lectura que tú nos has hecho del romanticismo, el primer plano hacia el lado derecho es este hombre muerto, que es un soldado obviamente, monárquico, pero el del lado izquierdo ya nos queda tan claro que es, y es esta mujer que es muy impresionante, que es una mujer representada incluso con el torso desnudo y de diferentes clases sociales, hay contrastes muy poderosos, si el azul que queda al lado derecho, ¿no? Este azul con el azul otro que está abajo, quién sé yo, es muy fuerte, muy poderoso, ¿no? Sí, lo que sucede es que el sentido de lectura no tiene los mismos y ahí es como, pues, como, como puede pasar en la música, ¿no? Es decir, todo lo que apreciamos en el cuadro anterior que tenía mucho que ver con la sensibilidad y con la apreciación de los tonos y la factura, porque es la naturaleza del movimiento al que pertenece o que está, no al movimiento, sino al interés del artista de expresar, es muy diferente a Delacroix, porque el romanticismo francés y el romanticismo alemán son muy diferentes y parten de diferente condición, o sea, el espíritu natural y la pasión que sustenta el romanticismo alemán se transfiere en el romanticismo francés en una condición de lucha de clases, de empoderamientos, de condiciones, de enfrentamientos, de otra naturaleza, y ahí está atrás Rousseau y está atrás Diderot, o sea, hay otros poetas, otros pensadores que tienen unas ideas mucho más sociales que, no estoy diciendo que el romanticismo alemán no lo sea, simplemente iba por otro tipo de expresión y otro tipo de condición o de interés de esos artistas. En este cuadro, el foco, a diferencia, aunque también tiene una composición similar, porque las condiciones de triángulo, si se fijan, hay en primer plano del lado derecho una mano que es como un primer plano y luego se va a la camisa del lado izquierdo del que está tirado y luego podríamos subir a la parte del pecho, el torso desnudo y el blanco que es todo esta pólvora, pero que no se nos olvide que hay alguien que viene atrás que nos puede dar, ¿no? Entonces, esa es la conexión de la lectura de mirar y vemos también ahí en algunas partes de la pieza ropa también de gente más chica y zapatos, ¿sí? Eso quiere decir que hubo una convulsión social, entonces la naturaleza del romanticismo francés está dada en la naturaleza social, no en la naturaleza natural, por decirlo absurdamente, o sea, no en los árboles y las aguas y la, ¿no? Sino en la ciudad. El otro es mucho más del impacto sensorial ante las estaciones, o ante el bosque o la condición biológica. Bueno, no es que biológica también es esta, pero ante la naturaleza como la comprendemos en hojitas y tierra y cielo y agua. Algo así. Claro, entiendo. ¿Y cuál sería el momento de Schiller, del romanticismo alemán, del significado de la novena de Beethoven? No sé si es el momento de preguntarte esto. ¿Cómo se vería el himno a la alegría, esta salvación de Schiller? Para mí, en esa medida, por eso planteé que hay muchas libertades y su manera de acercarnos, porque eso es lo que yo entendí y de su interés de fomento musical, de llevar ese canto a diferentes lenguas, hacer lo propio. Entonces, si pasamos la que sigue. Eso no lo hemos explicado, es que el canto de la alegría. Ah, sí, claro. Perdón, stop, stop. Se va a cantar en alemán, pero se va a cantar en cuatro lenguas indígenas. Tres hasta ahorita tenemos lenguas indígenas, esperamos que haya una cuarta lengua indígena, para que todas las niñas y niños de los coros comunitarios y todas las niñas y niños y jóvenes de las orquestas comunitarias también puedan escuchar la universalidad de esta maravillosa música, pero también expresada con el color de las lenguas originarias de México. claro, desde el punto de vista purista, pues, a ver, porque la traduces y además va a sonar al mismo tiempo. Es decir, al final de cuentas cuando uno escucha un coro no alcanza a comprender cada palabra, pero aquí es el ejercicio durante meses de aprendernos esta obra en lenguas indígenas y obviamente tiene una connotación simbólica. Es, Beethoven es universal totalmente, es tan universal que puede apropiársela un indígena purépecha o zapoteca o zapoteca o totonaca o mestizo, no importa la lengua que hables, puedes apropiarte de Beethoven. Es el significado simbólico de este ejercicio, pero me interesa conocer a ti qué te parece este ejercicio y cómo lo ves desde el punto de vista de la visualidad, de lo pictórico, de nuevo. Listo. Pues mira, yo creo que como bien dijiste al principio, nos conocemos de hace tiempo y siempre has sido una persona visionaria de realidades múltiples, diría yo, es decir, el ser un ser de nuestro tiempo, eres un ser del tiempo y tus curadurías siempre van a implicar eso, pero sí, pero hoy, hoy qué, y con una intencionalidad porque creo y entiendo que la música desde como entiendo que, como te entiendo que entiendes, es una forma de estar conectados y es una cosa para hacerse en comunidad. Entonces, y la música como una transformación social, como una forma de vinculación comunitaria y de crear esa comunidad. Entonces, en esa medida me parece que no es me parece un atrevimiento fascinante, me parece que los academicismos, que las condiciones puristas, pues, qué bueno para quien las tiene, pero para nosotros no, porque ya sabemos del pastiche, sabemos del collage, sabemos de la juxtaposición, sabemos de la alteriedad, sabemos de los fractales, sabemos de tantas cosas que vivimos al mismo tiempo, ahorita estamos todos comentando esto y estamos viviendo las dimensiones en diferentes partes del mundo y cada una tiene su condición. Entonces, buscar un solo estilo, un canon, y volver a poner el himno a la alegría de una manera, porque hay gente que le interesa que se oiga igualito, claro, que bueno, pero eso no es Eduardo García Barrios, ¿no? Entonces, pues a mí me parece encantador y por eso si me dices rana, yo brinco, ¿no? Y por eso dije, ahora le vamos a jugar, ¿no? Entonces, la que sigue para que veamos por qué ese sentido, eso a mí me parece que es la libertad y esa es la mejor manera de que tu libertad es mi libertad, es nuestra libertad, pero tú sigues siendo libre y yo también y construyamos una que a los dos nos haga sentido. Entonces, si ponemos la que sigue, por favor, porque, como les decía, esta pieza ha sido ¿qué tal, eh? Es una ilustración para una exposición de arte que es para el Garabía de Pedro Fernández de este año y me parece, y es este, es este, ¿cómo se llama? El de Queen, el que, tan, 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 Mercury, exactamente, Freddy Mercury Exacto, estamos hablando ya de que la libertad es un, 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 un gay que está hablando de la diversidad, entonces, la libertad es diversidad, ¿no? Y está, no sé quién la habrá dibujado, pintado, pero está estupenda, pero si se fijan, ya no es la calle, están ya sobre una sábana, o sea, es mucha claridad de que estamos en, en, en un momento de representación, estamos en un momento donde ya sabemos que esto es una pintura que simula una condición, a diferencia de cuando de la Croix y cuando se creía que la pintura era la realidad, o sea, la realidad del arte, aquí me estoy refiriendo a que la realidad es múltiple y aquí si se fijan ya el que está al lado es un negro, ¿no? Incluyendo diversidades étnicas también y sin lugar a dudas también ya lo contextualizan en un, en una, en el edificio de la derecha es totalmente una problemática que sucedió en España, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es, eso es lo cuando un emblema se apropia, que es un poco, ahí es donde quise jugar, ¿no? O sea, tú te apropias el emblema de Schiller y lo haces indígena y Pedro Fernández, que no es Pedrito Fernández, que quede claro, Pedro Fernández se apropia y hace otra, otra lectura. Entonces, creo que ahí dice mucho de cuál es la idea que me gustaría compartir y sentar y tener claridad con todos estos, los que van a cantar y con los que les dan clases a los que van a cantar. O sea, que la base de la composición es el cuadro celebérrimo de De la Croix, pero de la perspectiva de la libertad en términos del respeto de género, de la diversidad de género, que también ha implicado violencia, lamentablemente, ¿no? No es un llamado a la violencia porque De la Croix tampoco lo hace, es el resultado de luchas tremendas que se han dado, ¿no? En este caso me parece fantástico, pero el principio es una especie de traducción, voy a decirle, ¿no? Vamos a traducir a Schiller, quiero aclarar que la música sinfónica de Beethoven la vamos a dejar exactamente igual, va a haber facilitaciones de algunas partes para los niños y jóvenes menos avanzados, pero estamos yendo por el original de Beethoven, ¿por qué? Porque el sinfonismo de Beethoven era un poder enorme, ¿no? Pero el texto se puede traducir, el gran reto y me encanta este cuadro, ¿no? Es cómo logras mantener el espíritu general, ¿no? Es decir, hay un dicho que dice traductore, traditore, ¿no? O sea, el traductor es un traidor, en efecto, cuando el traductor hace tu traducción y es su interpretación íntima y es su interpretación al autor, pues fracasa la traducción. En este caso la dificultad radica y se lo va a poner en términos de ritmo, ¿sí? Es decir, la composición general de este cuadro que yo observo, las líneas diagonales, las horizontales son muy semejantes, ¿correcto? Entonces, la referencia es inmediata, se mantiene el ritmo. Bueno, en el caso de Schiller, al traducirlo al matlatzinka, por ejemplo, tenemos que guardar justamente la parte rítmica, ¿sí? La parte rítmica, el ritmo interno de la melodía para que no se violente el carácter de la propia de la propia melodía de Beethoven. Eso es muy muy importante. A veces cuando se traducen las cosas, al momento de traducirlo, se toman tantas libertades a la hora de traducirlo que rompen completamente con la estructura rítmico-melódica de una pieza y se convierte en otra pieza, curiosamente, ¿no? Y Beethoven se tardó 10 años en componer esa melodía, hay que respetarla. Creo que lo vamos a lograr, pero me parece muy interesante este sentido de libertad dentro de los cánones, ¿no? Yo voy a decir una caricatura sería vulgar, ¿no? Pero al mantener la composición tiene fuerza este hombre homosexual cargando la bandera, el orgullo, ¿sí? Y diciendo la libertad también, pues se consigue y habrá pérdidas, ¿no? Lamentables, pero es fuerte, ¿no? Yo creo que hay varias cosas de lo que estás comentando que me interesa mucho puntualizar desde las visualidades. Hay una estrategia que se llama apropiación y la apropiación, o sea, digamos que hay el collage que es recortes que se pegan, o sea, una realidad con otra que se va juntando y hay el bricolage que es no con papel sino con otros objetos, pero en el caso de una apropiación es, yo tomo lo que de la croa hizo y me apropio, ya no le tengo que hacer nada a la composición, la composición ya está resuelta, o sea, ya, o sea, intentar rebasar a de la croa en términos de hablar de la libertad como composición visual, es absurdo. ¿cuál es la encomienda de un artista contemporáneo, un artista pintor, ilustrador, que esta es una ilustración que es muy diferente de una pintura, tiene valores, o sea, valores disciplinares distintos, es decir, cuando haces una pintura te vas con todo el bagaje de lo que implica el acto pictórico, la ilustración implica más referirse a algo, ¿no? Es como crear una, una, un pequeño síntesis de otra realidad, de un boceto, de una, de otra cosa, es por eso lo estás ilustrando, pero bueno, los valores de la ilustración son distintos a los valores pictóricos, a lo que voy con esto es, no hay necesidad de, 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 de tratar de hacer otra composición, no, me apropio de lo que ya resolvió de manera excelsa de la croix y le juxtapongo un concepto y ahí es donde es una apropiación porque entonces lo único que, bueno, no es lo único que parece lo único pero es tremenda cosa buena porque además esta, esa, ese, esa, ese gesto que tiene Freddy Mercury es el gesto de Freddy Mercury que habló de un momento histórico de, o sea, agarró al personaje, pudo haber agarrado o cualquier otro pero es, I wanna be free es cuando hace así, ¿no? Entonces, está tomando el concepto de un artista con una realidad cultural basada en la publicidad, en el consumo, entonces es un ícono a diferencia que antes era la libertad, por un, eso quería puntualizar en la apropiación, en el uso del concepto y en el uso de, eh, el personaje en relación a un contexto cultural del momento que estamos que tiene que ver con un capitalismo brutal y por lo tanto todas las medidas de intercambio económico, político y cultural están en relación a la economía. y por último solo comentar de cómo es que esto que, que dices, bueno, eh, tomó, eh, una, una cosa de otro personaje y, eh, hay que, no hay que agregar sino solamente hay que pulir y decir con lo que yo quiero decir y sumarle, que aquí también tiene que ver con la bolsita que es como del niño que tiene una, una, un mundo, ¿no? Entonces, eh, eso nos hace que la contemporaneidad de la obra de arte ya no está basada con la dinámica técnica porque la dinámica técnica de pintar muy bien o llevar el cuadro de De La Croix pictóricamente, es decir, composición, color, profundidad, narrativa, personajes, se convierte en otra cosa y es por eso que es una apropiación. Pero al mismo tiempo, o sea, entiendo que es fantástico, pero al mismo tiempo, eh, la pintura clásica tiene, poderes de transmisión emocional conceptual en sí mismas, ¿correcto? Es decir, es la contemporaneidad del arte romántico del siglo XIX y la juxtaposición de alguna manera de una ideología o un concepto filosófico, ideológico, histórico, distinto, aprovechándose de ciertos elementos de aquella estética, ¿no? Es un poco de lo que siempre hablamos maestras y maestros de decir, a ver, ¿y por qué Beethoven es contemporáneo de alguna forma, ¿no? Y cómo nuestras niñas, nuestros niños, o nosotros mismos como artistas, contemporaneizamos la ejecución de un Beethoven, ¿sí? Porque además somos ejecutantes artistas, hay un poco la diferencia. Los pintores ya no pintan en el estilo de Lacroix, pero nosotros seguimos tocando a Beethoven y lo cual no lo hace menos contemporáneo. Me parece muy interesante el arco que haces entre la obra de Lacroix, esta pintura basada en aquella, con conceptos de libertad, ¿sí? Distintos desde el punto de vista histórico, ¿no? Utilizando elementos de composición similares y al mismo tiempo con las relaciones con el hecho de que hagamos la sinfonía de Beethoven, el matlatzinca y mazateco y purépecha. Ahora, siempre la libertad, eso es lindo, porque todas estas matanzas, pues, las hemos hecho como humanidad en pro de la libertad, como era el otro punto que también quería sumar, ¿no? Si vemos, porque traigo dos más libertades, porque como sé que son tres lenguas, por lo menos, no para, si ponemos la que sigue, por favor, que en ese sentido hay otras libertades importantes. Esta es una fotografía, una composición que es la misma idea, pero en torno a la libertad en Turquía. ¿Cómo se toma la misma composición o la idea de la misma composición, pero ya se cambia a una presentación como una escenificación? Y hablando de, sabes, de todo lo que hay atrás, y es como un paralelismo histórico, te apropias del concepto, pero ya está fuera del acto de haberlo hecho manualmente, es una escenificación para tomar una fotografía, que me pareció también importante sumarle a todas esas lecturas, la politización sigue siendo compleja y ahora ya es en fotografía esta libertad yando al pueblo, ¿no? La que sigue, que me parece que va muy de acuerdo, perdón, perdón, dime Eduardo. No, nada más, que me parece súper interesante, porque más que en Turquía con todo lo que ha ocurrido y es una vez más una mujer que adivina su cuerpo y que la composición está con el signo de la victoria, pero atrás está la bandera, ¿no? Una especie de, lo voy a poner en términos musicales, la libertad como tema con variaciones, ¿sí? Exacto. Tema y variaciones sobre la libertad en el sentido pictórico, tema y variaciones es uno de los elementos, uno de los géneros musicales, ¿no? Y aquí nos han mostrado tres y, bueno, ya son cuatro libertades diferentes, es un tema y variaciones. Exacto, y con diferente, esta es una caricatura, ¿no? Entonces ya hay otro, otro símil, aunque los, y abajo están todos los, los de cuello blanco, el euro, ¿no? Y está hablando que finalmente ¿qué es la libertad? El optimismo, ¿no? Ahí es súper interesante porque ya ante no nos queda nada más que la actitud y que eso me parece que tiene que ver mucho también con lo que, con lo que estamos viviendo. La bolsa se está quemando, el banco se está quemando, ya los bancos se quemaron, ¿no? El, el problema de un trabajador, que es una trabajadora, que trae una, una pinza en la mano, ¿no? Es, es a final de cuentas lo que nos queda es la manualidad, ¿no? O sea, podemos decir muchas cosas de lo que, lo que viene, ¿no? O sea, lo que está presentando, haciéndonos reflexión, esta, esta caricatura, que también es española también. Es fantástico. Pues de alguna manera el tema de Beethoven desde la perspectiva del romanticismo, de la perspectiva también del concepto, ¿no? Por un lado está la naturaleza que nos has mostrado estos contrastes poderosos, la naturaleza con una fuerza en sí mismo, ¿no? El ser humano, este ser humano ante el precipicio, la naturaleza insondable, como son las nubes de este cuadro que nos, que nos mostraste, de la oveja, ¿no? De las montañas rocayosas, pero también está el concepto mismo, ¿no? Que es de la croix, que es la libertad politizada en el caso de, de la croix por la revolución francesa, por supuesto, pero que también influyó muchísimo en Beethoven, y eso es un hecho, era un gran admirador de Napoleón hasta que Napoleón se convierte en emperador y entonces dice, pues fue un gran hombre pero se acabó, ¿no? Y es el primer romántico en ese sentido como fuerza rebelde, fuerza creadora rebelde, Beethoven, ¿sí? y esta representación de la libertad, la novena sinfonía, y pues la invitación podría ser a que nuestras niñas, niños y jóvenes y maestras y maestros y todos nosotros pudiéramos pintar nuestra propia novena, ¿no? o sentirla cuando la ejecuten y yo creo que ese es el punto, ¿no? Porque hay una más de las libertades que me parece que va muy bien, la que sigue, por favor, que es decir, este nutrir visualmente de posibilidad, que es increíble, ¿no? Esta sí es la libertad que yo creo que estás haciendo, porque es una libertad con siendo una jaguar, es con un bastón de mando, ¿no? o con una, pero no trae bandera específicamente más que el puño y es como el sentido étnico lo que está más presente en esta libertad, ¿no? y en una realidad muy distinta a lo de atrás que pareciera que es como una fotografía como muy oscuro, algo con mucho contraste y la libertad como una cuestión muy imaginaria, o sea, es parte de nuestra imaginación con nuestras raíces, es como yo lo leería o lo leo en ese sentido, ¿no? y es un animal, todas las otras eran mujeres, este es un animal, ¿es un grabado, maestra? ¿es un grabado? no, es una gráfica digital, ya, ya, atrás hay una foto y luego está con un dibujo de la figura y sobrepuesto digitalmente, solo existe digitalmente, ¿no? no encontré el artista de quien era Medina Peno, si alguien sabe que me diga, ¿no? En esa medida como todas estas posibilidades tanto técnicas como conceptuales, como por qué aludimos y por qué vamos a tocar a Beethoven y a cantar a Hiller, para cantar por la libertad, ¿no? porque todavía creemos en eso y eso es lo magnífico de tu locura, maestro, ¿no? que me encanta. Pues la de todos, nosotros están todas las maestras y maestros, que están igual que yo, así que somos lo mismo exactamente. Fantástico, pues es esta, estos diferentes lenguajes y cómo los temas se han mantenido, ¿no es cierto? O sea, hay temas que se mantienen que son universales y que son eternos y la libertad es uno de ellos, ¿no? Y cómo puede haber diferentes lenguajes desde esta arte digital que está tan en este momento floreciendo de una manera increíble hasta el óleo de Delacroix, no pasando por la caricatura o por una, o por una, o por las diferentes técnicas, ¿no? de impresión, las composiciones, me llama mucho la atención, es la misma composición representada en cuatro lenguajes y técnicas y épocas totalmente distintas, ¿no? Le robaron a Delacroix la perfección de la composición de la fuerza. Maestros, composición en pintura equivale a forma en el lenguaje musical, ¿sí? Es cómo se desarrollan los temas, eso es lo que se desarrollan en el tiempo y eso se desarrolla en el espacio o en el espacio-tiempo, podríamos decirlo como dijera Einstein, es un fenómeno que habría que analizar, el tiempo en la pintura y el espacio en la música y lo digo en serio, son temas muy interesantes que me hacen reflexionar nada más en este momento, maestra Olga Margarita. No sé si hay tiempo, algo más sobre Beethoven, Schiller o pasamos a revueltas o tú dinos, tú mandas. Como a mí, yo de Beethoven y Schiller ahí estuvo, si quieres podemos revisar lo que sigue, yo feliz de la vida, no sé si es abusar del tiempo de los demás, porque ya llevamos una hora, apartísimo, entonces... Si tienes tiempo tú, te explotamos más. No, no, sí, sí, sí tengo tiempo, claro que sí. Lo único que... No, nada, la que sigue. Pues ahorita es el tema de las cinco canciones, las cinco canciones infantiles de Silvestre Revueltas. Yo quisiera hacer nada más una pequeña reseña Revueltas creyó profundamente en la República Española, profundamente. Él era un hombre de izquierda, pertenecía a la Liga de Escritores y Autores Revolucionarios como muchísimos de los artistas más importantes del país en aquella época, en los años 30. Y viaja con una enorme ilusión a España para luchar junto con la República en contra del fascismo, como músico, además. Es decir, él componía obras, dirigía una banda, hacía conciertos. En ese sentido, vence la República, perdón, vence el fascismo y matan a García Lorca. Todos conocemos el famosísimo homenaje a García Lorca con toda su tragedia, su profundidad. Pero hace, además, estas cinco canciones infantiles en la época en la que muchísimos niños y niñas españoles salen de España durante la guerra, ante las masacres, ante la miseria, ante la sangre y vienen a México. Entonces, García Lorca, el gran poeta, Silvestre Revueltas, pues el genio máximo mexicano, y esta dulzura de las letras de Silvestre Revueltas, ¿qué pasa, entonces, en la pintura? ¿Qué pasa en las artes visuales con España, con la época de la guerra civil y qué pasa en México también en ese momento? Maestra. Pues mira, yo en ese sentido hice como una exploración de pensarnos justamente lo que dices de los exiliados, esta es una fotografía directa, ¿no? De esos exiliados, todavía esto es en Europa, en España, y pues que se vino para acá y que había una serie de ideas, se vino para acá esa gran cantidad de gente y que había en México un México que creía en la revolución, en el progreso, en el sentido de crear una dimensión a partir de lo nacional. Entonces, vamos a ver otra serie de la que sigue, por fa, o sea, como en ese también lo conecté por un lado con la mexicanidad y también con lo mestizo y por otro lado con la migración. Entonces, es un guí con unas piezas que veremos ahora. Esta es una, un barco de refugiados españoles llegando a México en el 39, ¿no? Y esta, pues esta gran hermandad que teníamos y que teníamos del gusto de saber que apoyábamos a un grupo de gente y en esos creo que está todo este espíritu de libertad creyendo y haciendo cosas, ¿no? Por el otro. Que cree, o sea, hay que entender que esa dimensión sociopolítica europea va de que la estamos viendo desde la naturaleza y la libertad guiando al pueblo, etcétera. Esta es la libertad guiando al pueblo. Esta sería en ese sentido, ¿no? De cruzar y seguir. Y la que sigue, por fa. Entonces, estas cuatro canciones, una queridísima mutua amiga tiene estas piezas que son, ella las ha declamado, es Laura Castanedo y tiene estas piezas pintadas, ¿no? Ah. Ajá. Y es de Tecate, y es de Tecate, Laura, ¿verdad? Exacto, de Tecate, Baja California. Y además, pianista y cuántas tertulias no pasamos ahí en su casa en Tecate porque además hace performance y todo, una gran persona. Exacto. Pues es pintu, son pinturas que nos hizo en el 2000 porque ella se clavó estudiando a Lorca y me pareció que, que más que, me parecía una cosa muy singular que, que la conocemos y que, que yo he trabajado con ella y Lorca y tal, como, como lo pictórico llevarlo a, a este y pensé que a lo mejor la canción de Cuna la podríamos leer y ver al mismo, o la podrías leer, quiero decir, si está a la mano, si no yo acá la busco, y ver esta pieza que las piezas de Laura son de muchísima textura y están hechas, si se fijan, con, es un, es como un niño luna, o un niño que está durmiendo, empezando a dormir, y, pero están hechas con rompecabezas, con un rompecabezas, lo azul, oscuro, y como la almohadita de la cama, es, están hechas con rompecabezas, entonces, el sentido del juego y el sentido de, para qué el material está implícito, es decir, de, de, de la croix y de lo que acabamos de ver a esto, hay una, un horizonte profundísimo de técnicas, de replanteamientos del arte, etcétera, y hay mucho en esto que les decía del bricolage, el, el, el que un objeto, por su sentido de objeto, le sume a la pieza, y que ese es el caso de estas tres pinturitas que veremos, de Laura Castanedo, que están hechas con rompecabezas. Y que dice, mamá, yo quiero ser de plata, hijo, tendrás mucho frío, mamá, yo quiero ser de agua, hijo, tendrás mucho frío, mamá, bórdame en tu almohada, eso sí, ahora mismo. Y es esa, ¿no? O sea, es bellísima porque ahí está el agua, lo frío, la luna, la plata y el gran almohador y la cara de placidez del niño, ¿no? O sea, es la abstracción y lo que, como sabes, Laura, declama, y entonces, pues eso, iba declamando a Lorca al mismo tiempo que mostrando la pintura. La que sigue y vemos la siguiente pieza de ese, o sea, digamos que aquí estamos entrándole a la conexión de la pintura con la, con la canción directa, totalmente directa, y no a los movimientos artísticos, y además aquí ya lo estamos poniendo en un tú y yo porque conocemos bien a Laura en una cosa más cercana, en una artista mexicana que, digamos, si Revueltas le puso música a Lorca, Laura le puso imagen a la música y la poesía de Revueltas y de Lorca. Y esta es El lagarto y la lagarta. Y si, bueno, no sé si se puede hacer porque aquí en el lomo del lado izquierdo ahí dice el lagarto y la lagarta que perdieron un, ¿cómo es? Dice, el lagarto y la lagarta, el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, han perdido sin querer su anillo de desposados, hay su anillito de plomo, hay su anillito plomado, un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros, el sol capitán redondo lleva un chaleco de raso, hay su anillito de plomo, hay su anillito plomado. Y ahí están el lagarto, es el del lado derecho y tiene la carita hacia abajo, ¿no? O sea, como doblado y la lagarta está del lado izquierdo como en una doble cara, ¿no? Como la cara viendo hacia el sol y luego volteada, digo, obviamente no hay esta representación académica realista, a pesar de que la obra es realista, pero no quiere ser igual, mimética con la realidad. Y también está pintada sobre un rompecabezas como un juego de niños y hay uno muy especial, un que está perdido, que es el de aquí y es esta idea de su anillito de plomo y arriba los pájaros, allá está el pajarito amarillo en el globo. O sea, creo que hace mucho sentido, ¿no? El texto es increíble, ¿no? El cielo grande y sin gente, que me parece maravilloso, García Lorca, un cielo grande y sin gente monta en, en, ya se me fue, a los pájaros, ¿no? Un cielo grande, y en el sol, algo, algo. Monta en su globo los pájaros. Ahí está, el globo y los pájaros y tal. Y sí, no tiene gente. Ajá, es que está buenísimo. Sí, bueno, es que también esa de Lorca también cuando habla de las telarañas de los teatros en otras películas, ¿no? Que dice cosas, que dices, ¿cómo? Ajá, le ruelen las rodillas a las telarañas de los teatros. Increíble. Ajá, la que sigue, por favor. Es, la otra es la de Canción Tonta. A la una, a la una, sale la luna, sale la luna. A las dos, a las dos, sale el sol, sale el sol. A las tres, a las tres, sale el buey, sale el buey. A las cuatro, a las cuatro, sale el gato, sale el gato. A las cinco, a las cinco, pega un brinco. Y así de, me acuerdo cuando se le dije, pero esta no habla, dijo, pues sí, o sea, porque es, si es una canción tonta, yo también voy a hacer una pintura tonta. No, es así. O sea, es otra manera de hablar de visualidad y pintura, no tanto de los conceptos ni de la historia, sino que me pareció, digo, de visualidad y música, que me pareció, pues, esa condición. y volviendo al contenido de Lorca, revueltas y su contenido político y la migración, entonces, si podemos ver la que sigue, por favor, y todo este hacer ser de movimiento, ¿no? Y esto es una joya, esta pieza que, pues eso, o sea, esto es un, una pieza de chicano, de un chicano que también, John Valadez, que no le puse ahí, pero es que tiene que ver con la pieza de imágenes de una construcción de puentes en la época de Dios. Finalmente, digamos, como el siglo XX, siempre ha habido migraciones, pero el siglo XX y el XXI ni más, o sea, ha sido una época de que todo el mundo se mueva de todos lados y eso ha creado, pues, una serie de problemáticas y aquí, pues, todos cansados con una paleta súper contrastante, el ímpetu de la emoción de los personajes es muy contrastada con lo vivo y lo brillante de las tonalidades. Pero, si se fijan, casi podríamos llegar a las mismas composiciones, tenemos esta figura en escorzo, el lado derecho y el primer plano y sigue siendo, porque eso es lo que ha pasado mucho con la pintura en términos convencionales, pero aquí de lo que se trata es más de la narrativa, ¿no? Este cansancio como también una ensoñación y, bueno, la maestría indudable de, por ejemplo, del lado izquierdo del personaje que la, o sea, ese escorzo que veamos en diagonal una pierna habla de la maestría creativa y de resolución del artista. ¿Algún comentario? Entonces, alguien hace ratito preguntaba que si, que se me pasó a comentar, que si esto iba a quedar y en dónde lo iban a poder consultar después la grabación, porque estamos grabando, ¿no? Espero. Sí, claro. Ah, no hay problema, esto todo en nuestras, en nuestras redes, en, se le manda en la nube a todas las, a todas las orquestas, coros, bandas, ensambles comunitarios, pero también lo tenemos que subir a las redes de, de, de fomento musical, ¿no? Para, para que lo puedan... Bueno, lo digo porque comentando un poco, me acordé ahorita. Yo, aquí viene un comentario, maestra nada más, un pequeño comentario, es decir, uno se preguntaría, bueno, ¿por qué me pones algo chicano si estamos hablando de revueltas y estamos hablando de, de España, ¿no? Pero eso es lo interesante, eso es lo interesante de cómo una obra musical, en este caso, de las cinco canciones de Silvestre Revueltas, nos pueden permitir conectar con diferentes lugares, ¿no? Es decir, no la canción en sí misma, no la canción en sí misma, ni la estética específicamente de revueltas, sino al hablarles de revueltas o al hablar de García Lorca, si hay una, una esfera más allá de la obra que nos habla de su historia, ¿no? García Lorca asesinado justamente por el fascismo, revueltas, que lucha en España, la migración que llega a México y que produce, por cierto, una influencia muy importante, porque hay autores en la poesía, en la pintura, importantísimos, ¿no? que vienen de allá y entonces la referencia es que es la migración, que es lo más cercano a nosotros si no van a ser los muros y el muro de Trump, correcto, y nuestros hermanos y hermanas migrantes que están en Estados Unidos, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Entonces, esta es la, me dio la mayoría, la conectividad conceptual, ¿no? que cuando uno dice al hablar de revueltas pienso en esto y cuando oigo a García Lorca y oigo esta sutileza de sus canciones, esta belleza de canciones infantiles y la música de revueltas tan deliciosa, ¿cómo estos genios envueltos en estas situaciones de la migración, del dolor, de la guerra, podrían al mismo tiempo generar obras de esta pureza, de esta delicadeza? Entonces, mi pensamiento se enriquece, me emociono más. Un poco nada más me parece muy venturoso que hayas puesto esta pintura porque es la conexión de una canción de una pieza musical hacia el universo entero y hacia otras realidades. Así es. Y además que no perdamos de vista que seguimos en ese proceso que todavía en el aliento y el anhelo de Lorca, ¿no? O sea, y de revueltas de buscar que la problemática de movimiento en la... O sea, aquella problemática se hace hoy el cruce fronterizo, por ejemplo, ¿no? O sea, si fuéramos... Si Lorca viviera ahora seguro hablaría de Tijuana, seguro hablaría de los cruces y toda esa complejidad poética para unos niños como el cielo sin gente, ¿no? O sea, que no se nos olvide que tenemos imaginación a pesar de la dureza que estemos viviendo, ¿no? Y que ahí está esa cosa que nos inspira a ser humanos y no es como un reducto de sensibilidad, no. Es un bastión de fuerza y creo que es súper importante que en esa medida podérselo transmitir y tener a los otros que nos compartimos, ¿no? A los niños, a los jóvenes, a la gente con la que... Porque somos gestores, promotores, accionistas de una realidad estética transducida, porque ya no es solamente escuchar eso, sino todo lo que anhela y lo que viene atrás, porque yo creo que escoges las partituras del tema, las obras, para inyectar esa esperanza, esa libertad, ese, aunque nos movamos, o sea, ¿qué onda con...? ¿Por qué las canciones de Lorca en revueltas? ¿Qué estoy conectando con eso? Estoy conectando al nacionalismo, pero estoy conectando con las influencias de movilidad y estoy hablando de migración. Entonces, la migración hoy es esto y la que sigue. Mira, te va a gustar. Pero, hazte una pregunta técnica, meramente. ¿Cómo? Dime si me equivoco, pero ¿por qué siento una cierta textura aterciopelada como el arte tijuanense de la pintura sobre aterciopelo negro? ¿Me equivoco o hay una sensación aquí de la pixeleada de mi computadora? No, 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 no. Lo que sucede es que el tratamiento de la luz está hecho como entre, o sea, los planos, o sea, si te fijas, y la textura, o sea, es como un sueño, o sea, como si esto fuera un sueño o una pesadilla y además todos están dormidos. O sea, esta es, hay algo de irrealidad en ese aterciopelamiento y por supuesto, no sé si recordarás o te tocó conocer a Oscar Ortega, el artista tijuanense que es casi esto y que es también heredado de las pinturas de terciopelo. O sea, sí hay esta condición de el black velvet finalmente, ¿no? Es algo sensual, pero, o sea, porque quiero, quiero que tu retina no edulcores, o sea, quiero seducir totalmente a tu retina y que no hago esa seducción para que puedas darte cuenta que te fascina esto y que puedas ver algo más. O sea, son migrantes, son migrantes dormidos, pero la única que, no, o sea, pero están también deprimidos, están cansados, o sea, hay todo esto, esta realidad, ¿qué podemos hacer con ella también? Porque la obra contemporánea, como toda la obra, creo, de arte, de todo el tiempo, siempre está hecha para cuestionar, para hacerte reflexionar, para adaptarte con otros procesos, entonces siempre tiene que haber de una a otra, era una paradoja implícita, algo así. Es como decir algo terrible, un drama, pero con cierta estética que podría ser bonita, es decir, si no fueran los migrantes sería una pintura fresa, ¿no? Sin embargo, es poderosísima por esta contradicción, ¿no? Entre la textura misma, como en la Sinfonía número 4 de Sostakovich, donde logra una culminación dramática en Do Mayor, ¿no? Cosa que es inusitada, porque Do Mayor es luz, ¿no? Y él logra este momento de terrible drama en Do Mayor. Bueno, era una pregunta técnica nada más, porque me llamó la atención. No, no, es que además, es que justamente no podemos olvidar de lo técnico y eso es lo maravilloso también de esto, porque finalmente, esa, o sea, la pintura contemporánea después de la fotografía, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que, porque antes la pintura intentaba, y digo intentaba, aunque lo creía y lo lograba, que fuera una ventana de la realidad, ¿no? y con la fotografía y por eso lo mimético y por eso lo igualito y que fuera como casi como venido. Entonces, y de ahí se medía el valor de la pintura, pero, dada la, 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 la guerrotipo finales del 19, y mediados del 19, y la fotografía, y que se puede captar directamente la luz se imprime sobre una superficie sensible, o sea, son moléculas de realidad la fotografía, eso no es plata, son de gelatina, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me deja la pintura? ¿Qué hago con la pintura? Ya no, ya no tengo esa misma condición. Entonces, la condición técnica en una pintura contemporánea como esta, sí tiene esto que tú le llamas bonito, yo le llamo, es una seducción retinal, o sea, tiene una condición retiniana muy fuerte para que te preguntes qué estás viendo, para que no te dejes embelezar por ese color y esa luz fascinante, o que encuentres, o sea, que, a ver, es tan bonito, tan dulce, porque también en una época de consumo como es la cultura chatarra y todo el mundo contemporáneo, una parte, ¿no?, de ser vorazmente consumistas, lo bonito es lo que te capta, lo que llamas bonito, lo que llamo retiniano, ¿no? Entonces, pero a ver, ve bien, o cómetela, o sea, sí, cómetela, y a ver si no te indigesta, hay todas esas posibilidades, algo así, ¿no? Están muy calladitos, ya se durmieron, antes nos mandaban comentarios, bueno, hablábamos de eso, porque íbamos a llegar a esto, migración, hablar de migración, gracias, de pronto pienso en las obras intervenciones que hacen en el muro fronterizo, hay a poco, justo lo escribí antes de que llegara esta, ¿verdad? Miren, ahí está la intervención, señorita Elizabeth, el sueño mexicano de Jorge Talae, Talla Eche, en muro fronterizo entre Tijuana y Estados Unidos, ¿no? Estamos atentos, dice Ramón Estrada, claro, no, no estoy diciendo que estén dormidos, gracias. Esto es una, pues eso, esa condición compleja, esa mojonera de finales del siglo XIX, gracias, aquí seguimos, dice Esteban, donde hay este límite exactamente, ¿no? Y entonces, este, el sueño mexicano, era como la hora de cruzar, pues se convierte en un sueño donde hay una calavera del lado derecho, si ven, es un sueño donde no podemos ver a los que están del otro lado y que probablemente ese sueño son todos tus familiares y entonces nos pone de este lado, como con algo, como muy, también, como, exacto, Elizabeth Aparicio, claro, ella, vives acá, Elizabeth Aparicio, porque esa sube y baja era increíble de una pieza de Insight, pero bueno, y, y en este, en esta pieza de Jorge, podemos también apreciar que el muro ha servido de, de lienzo para muchas otras intervenciones, en la parte de atrás vemos residuos, en la parte derecha vemos como una cosa roja, una pintura roja, y en la parte izquierda ven una figura, ¿sí? Y eso no tiene que ver con lo que está, que es como de tercera dimensión, que es esta, esta, estos dibujos muy animados, una realidad como son